UTEN Hidrocarburos Bienvenidos una vez más a esta cápsula informativa de UTEN Noticias. La UTEN Hidrocarburos realiza actividades de esparcimiento para sus afiliados. En esta oportunidad las actividades realizadas giraron en torno al Campeonato Oficial de la Copa América. Eventos como la Gran Polla Copa América UTEN Chile 2015, Campeonato de Microfútbol y la transmisión de partidos en vivo fueron espacios de integración y convivencia con los compañeros de trabajo. La Copa América UTEN 2015 fue un gran evento que también motivó a los trabajadores de la industria petrolera. Fue tal el impacto de este importante torneo que la UTEN Hidrocarburos realizó varias actividades relacionadas con la Copa, las cuales tuvieron una amplia acogida. La UTEN Hidrocarburos realizó la Gran Polla UTEN Copa América Chile 2015, evento que deja como resultado 24 ganadores, quienes recibieron espectaculares premios como viajes al eje cafetero, televisores de 47 pulgadas, iPads, teatro en casa, entre muchos otros. Todo por haber atinado a los resultados y marcadores de los partidos de la Copa América. Este evento se dividió en dos partes. Los primeros 12 ganadores que acertaron con los marcadores de los pronósticos realizados para los 18 partidos de la fase clasificatoria. Para la segunda parte también se premiaron los 12 primeros lugares. Los felices ganadores son los que acertaron los resultados y acumularon puntajes con el pronóstico de los partidos de la fase final. El formulario estuvo disponible de manera gratuita en nuestra página web días antes del inicio del campeonato. Este fue un evento exclusivo para los afiliados a la UTEN. Felicitamos a los ganadores, quienes recibieron los premios el día 15 de julio en las instalaciones de la UTEN Hidrocarburos. Muchas gracias a la UTEN por esta oportunidad. Fue un momento muy agradable. Estamos todos contentos con la premiación. Gracias. No, muchas gracias a la UTEN por este grandioso premio. No, gracias por el detalle. La verdad no pensé que fuera a puntear en la polla. Me acabo de ganar este premio. Muchas gracias a la UTEN por el concurso, por permitirnos participar. Era algo gratuito y nos integró a mucha gente allá en la oficina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la UTEN por los premios. Esto hizo que nos interesáramos un poco más en el mundial nosotras las mujeres y que pasáramos un rato muy agradable. Por otro lado, la UTEN Hidrocarburos realizó el Campeonato de Fútbol 5 basado en la misma dinámica de la Copa América Oficial. Campeonato donde se inscribieron 12 equipos, los mismos que correspondían a los países participantes del torneo oficial. Los jugadores de estos equipos son trabajadores de contratistas y directos de la compañía Pacific Rubiales Energy, quienes son afiliados a la UTEN. La UTEN contó con la colaboración de ColSubsidio, institución que se encargó del juzgamiento y de prestar los servicios médicos durante el evento. Los juegos fueron programados entre el 30 de mayo y el 5 de julio en los fines de semana, en canchas sintéticas de Fútbol 5 en la ciudad de Bogotá. La UTEN también realizó la entrega de los uniformes oficiales para el torneo. La tabla de posiciones y los felices ganadores fueron los siguientes. Campeón, equipo Chile, que fue conformado por los trabajadores de seguridad de la Torre Pacific Rubiales Energy, subcampeón, equipo de Venezuela y en tercer lugar, el equipo de México. ¡Felicitamos a los ganadores! Finalmente, la UTEN dispuso en los diferentes campos la proyección de los partidos de la Copa, facilitando de esta manera que los trabajadores vivieran la fiebre del fútbol en paz, como es acostumbrado en las diferentes actividades realizadas por la organización sindical. ¡Felicitamos a los ganadores! Esta es la nueva propuesta de sindicalismo alternativo que cada día destierra la violencia en campo y genera espacios de sano esparcimiento entre sus afiliados. Hasta aquí UTEN Noticias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Hasta pronto. UTEN Hidrocarburos UTEN Hidrocarburos UTEN Hidrocarburos UTEN Hidrocarburos UTEN Hidrocarburos UTEN Hidrocarburos